Los corridones, ahí la mandamos complaciendo, bueno los corridones, se los corrieron al teñadito compadre Corrido el Chapo se lo enviamos, para cálmelo si los novillos de la sierra compadre Los cuatro grandes, como no, bueno los corridos bravos viejo Corrido el Balito del Mierito, le echamos claro que si pariente A la vaga dice Música Voy a cantar unos versos, que le compuse un amigo No puedo darle su nombre, mucho menos apelativo Todos le dicen el Chapo, así se ha reconocido Música El se pase allá en el terreno, es otro con Adela Carga una super bajada, no la quiere pa' hacer daño La carga pa' defenderse, de aquel que se anda pasando Música Siempre le ha gustado ser Música La plebe que le ha gustado, siempre la carga con él Le cueste lo que le puede Pues ejerce su poder Música En sus terrenos se rieron Música Ahí lo mira a trabajar Pura gente de confianza Siempre le gusta cargar Y aunque a algunos no le guste Que ser en su familia Música Alegre y enamorado Música Música Rolando lo sabe bien Música Ay, chapo, que no sea bravo Alguien dijo alguna vez Ya con esta y me despido Música La les vine a componer Música 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 Música